Pablo Alcántara Berroa, de 48 años de edad, el cual residía en el sector del Callejón Ortiz de restauración de esta ciudad. Él mismo fue encontrado en horas de la mañana del día de ayer, su cuerpo sin vida. Hasta el momento la policía continúa profundizando las investigaciones para determinar los responsables o las posibles causas por las cuales se produjo este hecho. Yo lo que escucho es como que a él, que a él lo mataron y me lo tiraron al río, me lo atrangularon. Eso es lo que yo escucho. ¿Tenía enemigos él que usted hizo? No, él no tenía enemigos, no. Yo pido justicia y que se aclare la realidad de lo que se hizo, porque no fue un perro que se perdió. Supuestamente tenía un noviazgo con una persona que era realmente de la calle, ¿entiendes? No sabe si está detenida esa persona. No está detenida. Eso es lo que queremos aclarar. Ese es el punto que queremos. Que se aprecie a esa persona. ¿A qué se dedicaba su hermano realmente? Un otro conchado toda una vida. Yo pido justicia porque él no fue un delincuente. Él nunca hizo nada malo y apareció muerto. Entonces nosotros, la familia, todos queremos justicia. Mi nombre es Adriana Pérez Piantini, familia de Pablo. Y también pido justicia porque eso no se puede quedar impune. Que le caiga todo el peso de la ley a los delincuentes. Que es de mi vecino, Pablo, que era un hombre bueno, un hombre humilde. Y le quitaron la vida, justamente. Y pido justicia por él. Que se haga justicia. Ese hombre no se metía con nadie. Era conchando para poder ayudar a su familia. Y mira lo que hicieron. Que no se creen como muchos, que se han quedado muertos. Y ninguno. Y no han hecho nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!